M7 Pesando 3-4 3-5 Que belleza Que belleza Ya lleva a mi gusto Todo lo que le va a preferir M7 Pesando entre 3-8 De 3 hoyos a 3-7 El no es muy grande M7 Pava 3-8 y 3-9 Hoyos de todo el mundo Están casi mente cuidados todos A medio oscuro como dicen muchos Pesando 3-9 Pesando 3-9 Pesando 3-9